Todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde La hora de figura que llegó pa' tu alizarte Dale, play, comenta, comparte Araceli Figueiredo Venga cabecino, usted no vio a nadie ahí rompiendo esa vaina ahí No, no vi nada No vi nada Quítame esa cámara de ahí, por no agarrarte y volarte la cabeza Rapa a tu madre, que lo que es el gobo, eh Como el sacrificio en 1-0-1 Tíralo al patrón, tíralo al patrón Tíralo al patrón, tíralo al patrón Tíralo al patrón, tíralo al patrón Tíralo porque yo quiero que lo hagas en tanto yo aquí, eh En tanto yo aquí, eh Yo estoy buscando al Napo, ¿y por qué está pasando? Te encuentro aquí donde te revolú Mira la palomería, tú sabes que es uno de los sacrificios Me rompieron el Napo aquí Yo quiero hacerte una entrevista, te estoy buscando aquí Te encuentro aquí en la favela, lo más que he escuchado Aquí en Santo Domingo, ¿aquí que tú vives? Te lo voy a mandar, ¿qué es lo que está pasando? No, no Podemos hacer, puedo llevarte a un sitio Tranquilo aquí, para nosotros Conversar, ¿qué tú crees? Aquí, mi amor, ¿qué? Aquí, mi amor, ¿qué? Tú estás como que no pasó nada, doble J Tu, you know, pero dime, tú Yo tengo la sangre de tiempo para entre la vista, escúrsame, mami No, Rick, ¿qué es lo que pasa? No, pero miren, yo vine aquí Buscándote a ti, yo no sabía No, no, escúsame, mami Pero yo no sabía, discúrpame, ¿qué tú estaba pasando? Yo vengo a ti para algo positivo que viene algo bueno y quiero hablar contigo, ¿qué es lo que? Disculpame mami, disculpame. No, por lo que tú digas, eso es lo que la mueve. Tirar al patrón, él va a mandar a Yupanqui ahora. No, no, Yupanqui no, porque Yupanqui, tú sabes que se ven palomerías full con la gente, es lo que quiere matar. Y eso, mami, madre de... Tate tranquila mami, vente pa' acá. Ay, 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 ¿qué es lo que? Vente pa' acá, a ver, vente pa' acá. Eso tiene que ser algún marido celoso. Estaba rebuscando aquí en el colchón, no. Estaba rebuscando por ahí. Mira, pero te va a matar todo. No, 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 pero mira, vamos. Tú nos conté preguntas aquí primero. Venga, tú nos conté preguntas aquí primero. Venga, a ver, venga a ver lo que es el verdadero underground. Es que es el abanico de techo que ya escriben los tigres. Mira pa' acá. Ese es el abanico de techo de los tigres. Se conecta aquí porque va a una sola velocidad. Dos veinte. Pan. Que va pa' allá, pa' lo pa' reformar. Míralo ahí. Entonces, aquí, aquí, ahí. ¿Tú entiendes? Es el suplemado. No, pero esto está heavy. Bueno, para que te duerme, mi amor, para que tú puedas con los peces. Es tu manito de polvo. Pero mejor que ahí te daña esto. Dale el cámara. Esto está heavy. Mira, pero ya yo me quiero quedar aquí durmiendo. Es verdad. Ay, 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 que heavy. Me encanta. Tú sabes mami, esto, venga a ver, esto me lo regaló Capelán. El patrón, tú sabes, venga a ver. En serio, en serio. Mira, mira, así. Napo, para que te relaje. Mira, desde allá. Todo eso así, mira así. Napo, para que te relaje todo. Uff. Thank you, man. Ven a ver, mi abuelo. Vale, mira. Así. Tú vayas así con esa pared. Ya veo. Sí. Hasta yo, 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 yo. Tui, tico eso. Tui, tico eso. Venga a ver. Sí. Pa, eso se lo regaló el Capelán. Tú tienes. Entonces había un cuarto aquí. Yupan que me regaló un silocín. El otro me regaló el cemento para la vaina. Uno me regaló el baño. El caso fue que cuando yo vine a pestañar, el último fue los mil pesos de la mano de obra. Y armamos esta vaina aquí. Y hasta ahí. Tiene más todavía que va a seguir armando porque viene mucha cosa buena. ¿Verdad que sí? Pero como están así, destruyendo. Eso me da un dolor a mí. Yo nunca había gastado un cuarto de mi bolsillo ni que para comprar cosas. Ven acá. ¿Y quién tú crees que puede? Y tú tienes el enemigo que tú crees que te está haciendo algo así. Porque ven acá. Eso tiene que ser alguien de verdad que te odia porque para venir a hacer algo así. Yo te voy a decir la verdad porque yo no soy al hermoso. Eso, eso. Eso está en un 200% que fue un accidente. Es verdad. No, es verdad. Te digo que porque tú sabes que aquí nadie se atreve. Y menos sabiendo que uno es los niños lindos del patrón, ¿te entiendes? Hace una frecura así. Eso fue algún muchacho o algo, pero eso fue un accidente. Yo estoy claro. Yo estoy claro. Nadie se atreve a hacer una frecura así a nivel de problemas, mi padre. ¿Y entonces? ¿Dónde me das respeto entonces? ¿Dónde te fumaste yelvita? No, no, no. Yo no le doy a eso, pero tú dale. No le doy para relajarme. No hay ningún problema. Yo quiero hablar un poquito ya ahora. Está una cosa un poco más calmada. De nuevo. Siéntate, mi amor. Toma asiento. Toma asiento. Toma asiento. Vamos a darle como es. Sí, señora. Sí, sí. Pero tú no querés que yo me debo de sentarse yo ahí. Tú aquí, porque yo soy la dama. Tú, mami, te lo digo que es el pero para que tú no vayas a pensar bien que hay frecura. No, no es frecura. Una mami como tú. Tira una cama así. No, no. Es que ahí te van y que esto está heavy. Yo, Horrata. Y tu Ceci, que tiene la cama, está bueno, ¿sí o qué, hermano? Que eso te ha hecho acoger más cabezas, tú decimos, espérate, yo tengo que buscar dinero, tengo que trabajar, entonces ya sabemos que aquí está el nuevo Napa. Felicitaciones, mi amor, a tu bebé. La verdad que sí que Dios te lo siga bendiciendo. Mira, mami, yo me siento como que no haya pasado nada. ¿Te has relajado? Sí, ya lo borré con todo. Es un trago, sería género. Tú tienes tu hierbita, entonces un trago ahí, ahorita que me lo busquen en el carro. Porque le vamos a dar, pero ahora vamos seguimos contigo, eso más tarde. Dame un trago de King Friday, yo te voy a retar que tú te tienes un trago de King Friday. Yo sé que tengo tanto fría. Mándamelo a buscar una fría ahí a la componente. No, 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 una fría no, yo me voy a dar un trago de esa, porque no voy a ligar también. Esa liga sí es tu problema. Míralo ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Míralo ahí. Bueno, me voy a dar este trago a nombre de las cosas buenas que vienen, porque vienen muchas cosas buenas por ahí. Salud. Salud para eso, vamos a ver qué es lo que pasa. Salud. 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 mi nombre primero era napoleón bonaparte después me decían napoleón y después que no duerme muchas cosas sabemos que ya eso ahora que tú vas a seguir amaneciendo pero trabajando y ahora que me estoy yendo todos los días con la merma tú sabes para arriba y abajo gracias a dios tenemos un tico que está bien a nivel bien y el único tema cuando solo orgánico me ha apoyado con su plataforma me pasan una balona lo de mago dijeron que yo me la aportan solamente en vez de mal porque sí yo sé lo que yo estoy haciendo ese tema que tú tienes pasa por aquí está caliente está yo he visto que porque yo sé que estaba antes trabajando con el movimiento para ellos yo no he visto el apoyo de ellos porque no me pasaron al no pasarme el balón entendí que yo no hacía nada en ese equipo porque yo no quiero tener un anillo de campeón sin ni siquiera tocar el balón yo no se mantiene ni comer con mi lealtad si mi lealtad lo está rentando entonces por más leal que yo sea a una persona yo tengo que ser obligado más leal a mí y a mi principio y a lo que y a los que viven de mí y a lo que yo amo es difícil en este movimiento verdad que sí porque como uno sabe son pocas las personas que son leales viene dime háblame de tu proyecto que es lo que viene ahora me gusta que la merma es mío personal quiero darle las gracias a la merma que siempre está trabajando con mi equipo aquí en república dominicana te quiero un beso la merma ya tú sabes nuevo proyecto que tú dices que la merma te va a apoyar ahora mismo estamos trabajando con la merma aparte de la cofradía que somos el perro pape al final de todo tú tienes por lo de maldad que nosotros somos perros pape al final de todo tú tienes que ser la que nosotros representamos verdad entonces ahora mismo te tienen firmado en la merma o no solamente están trabajando como equipo o es firma que tiene alguien firmado aquí tenemos tenemos porque tú sabes que nosotros somos negociantes mucho negociantes mucho negociantes mucho negocio y los frutíferos para estar contigo los tres pilares de negocios con uno, vainas frutíferas no te entiendes, vainas que me venden a la vida, cuando viene a ver lo que me gusta por ahí verdad que siento, vainas que nos renten a todos, por supuesto, pero vamos un ratito para allá para la buqueda de imparte por la noche, antes de todo de irnos para allá, a ti como que te gusta el orden, nada más que te gusta el orden, un poquito no me encanta de todo porque no hay que vivir de todo y ganarse de todo es heavy me encanta pero antes de todo déjame decirte algo preguntarte algo a ti viene una tiradera con alguien que está pasando yo veo que hay alguien que tú estás mencionando en las redes que como que no te está llevando bien el hombre invisible el hombre invisible bueno para mí lo ves también pero vamos a irnos donde tú dices un ratito por ahí para que tú me enseñe un poquito de aquí de donde tú vives ahora contigo vamos a la leche vamos Dice vamos vamos te puedes subir atrás vosotros entonces por aquí hay un poquito de todo por que si? claro esta es la capital de la capital esto es la barca llegó Napa todo lo que tú quieras Napa todo lo que tú quieras nada por mi amor estamos aquí tú me está trayendo a mí en tu sitio háblame en tu bloque de aquí de esta tiendecita que lo que está ya tú sabes la botella de los perros aquí ya tú sabes pero siempre hay teteo nosotros siempre hacemos un trateo en otra hora en otro momento pero lo hacemos verdad que sí yo no quiero ni hablar porque si no me cogen a uno de chivo es pillatorio siempre que no pero que no vamos a poner algo que es verdad eso siempre va a estar ahí el teteo que y la vaina frisa y sima yo estoy contenta de estar aquí me siento yo le he pasado tú sabes que lo que está pasando contigo cuando las cosas positivas están en la mente de la persona aterraen cosas positivas y yo soy una mujer muy positiva aquí yo soy una mujer muy positiva también se me está meneando no están escuchando bien muy positiva entonces algo me atrajo a mí aquí porque la mente es poder tú sabes entonces parece que está llamando muchas cosas positivas yo estoy aquí también para apoyarte en tu proyecto de verdad que sí porque tenemos que darle bueno entonces yo soy una mujer muy positiva tú me entiendes algo me está trayendo a mí aquí parece que tú estás hablando con tu mente porque tú estás positivo tú está para lo tuyo ahora tú siempre estado para lo tuyo pero hay algo más fuerte ahora que ya sabemos que tú dices no espérate ya es el momento ya está bueno antes estaba para lo mío pero ahora estoy 100% sino que llena está vuelta no es por mí tú entiendes ya en esta vuelta es por los seres de uno lo entiendes la doña los chamaquitos de uno te entiendes ya 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 no se trata de uno ya se trata de de incluso estoy por soltar el personaje tú sabes porque del personaje agresividad porque tú sabes mucho de los fanáticos se en todo lo que ellos ven en las redes tú tienes que lo bueno tú me ha tratado tú habito con lo que conmigo es un tipo sencillo me curro como usted de reír me cura me tú sabes no falta respeto a nadie para que nadie me falta respeto tú sabes pero ni bueno exactamente eso por supuesto es un nuevo nada porque como te estoy diciendo aquí vienen muchas cosas buenas dale para la energía energía y nosotros llamamos esa energía positiva y tú le estás llamando tú dices ya esto es y esto es lo que hay de verdad que si yo como compañía yo te voy a decir yo yo soy figura en tm he firmado he trabajado con artistas que me han salido algunos buenos pero casi la mayoría todito malo malo pero también hay bueno porque como todos sabemos no todos son malos no que lo que te salieron malo fueron la escuela para darte el entrenamiento para que tú hoy alcanzar a ese nivel de madurez que tú tienes y te felicito tenemos en un nivel de madurez muy fuerte pero tú sabes que eso viene a través de los tropiezos y le doy gracias le doy gracias a dios por todas esas personas de verdad que sí que de todas esas cosas negativas aquí he aprendido tanta cosa positiva porque de todo lo negativo sacamos lo positivo y aquí estoy con el nuevo nada porque es lo positivo de ahora estoy contigo mi amor para decirte no apoyar te aquí y quiero decirte que tiene una compañía figura entre tm para trabajar contigo desde ahora en adelante así tú tienes algo que está trayendo cosas positivas veo que a los foques un boom ahí veo que la merma está contigo tú personas oye para que tú veas se te cierran puertas del movimiento paralelo cosas por ahí verdad que sí y mira cómo se no porque no porque se me cerraron puertas del movimiento paralelo es que yo creo que nunca tuvieron abierto nunca tuvieron abierto diablo esa estaba buena eso tiene sentido está bueno entonces mira ahora cómo cómo están las cosas todo está marchando bacano el hijo mío tiene pila de pamper tiene pila de leche y no hace falta nada gracias a dios y eso es muy bien y eso quiere decir no soy rico pero soy feliz pero eso es lo más importante normal y eso quiere decir que nunca es tarde para uno aprender a veces uno dice no que le da que esto he escuchado también personas que han dicho en comentarios o pero que se ponga a trabajar por supuesto esto lo que él está diciendo que se va a poner a trabajar a hacer lo correcto y hacer lo que es ok entonces estamos activo aquí mi amor estoy 100% tengo 10 preguntas para ti que la hora de figura tiene que hacer esa pregunta que son preguntas calientes porque tenemos que hacer algo un poquito también divertido y que rápido sin pensar mucho y que lo que bueno y ya tú sabes la estoy pasando bien y la voy a pasar súper mejor del diablo vengo con 10 preguntas picantes porque figura tiene que venir con 10 preguntas y tiene que contestar la no dura mucho pensando eso es vamos a dar la figura ya tú sabes cómo te ves 10 años después la verdad te digo yo ni sé si yo dure 10 años porque tu nivel de vida llevaba entonces cigarrillos 4 entonces dime cómo te ve ya de ahora en adelante que tienes con nuevos proyectos ahora me veo enfocado lo que es lo que nunca en verdad me veo enfocado enfocado como te digo quiero esto lo veo como un trabajo tú entiendo y quiero y voy a luchar por esto cuáles son tus fantasías sexuales cuáles son tus fantasías de sexuales que ya yo sé que tú ha hecho una cuanta pero hay algo que tú me ha hecho dime el deseo mío sería todo el mundo andar en cuero y uno tiene en la mano y un huevo uno deberá tener 10 huevos y un dedo bueno yo 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 he vivido con seis mujeres en el mismo entorno en el mismo entorno se cuidan y se quieren pero tuviese un momento solamente fantasía no por un tiempo con eso no nada porque el amor del amor de maravilloso la modelo para compartirlo muchas proteínas bueno eso está bien pero tú sabes tú tranquilo porque también es parte del manejo no entiendes o parte del manejo ya uno tiene que centrarse una pareja una persona una meta no tiene todo lo que que es lo más estúpido que tú ha hecho hoy ahora mi vida está llena de estupidez pero hay algo que tú tú dices no pérez de diablo esto es lo más estúpido que yo he hecho en mi vida si es que lo ha hecho que otra vez no lo ha hecho no sé pero tú mira te voy a decir algo todos los días pasa algo lo que pasa es que depende con la gravedad que tú lo ves pero ya tú sabes que la estupidez que uno hace y uno después está en su casa y se diga coño porque yo nada más tenía que quedarme callado porque siempre después uno dice porque uno se pone a pensar y después conoce las cosas y se debí de hacer decirlo de así mayormente a mí me pasa eso pues con los problemas porque vamos a suponer yo tú tienes problemas con una persona esa persona te falta respeto te ofende y bueno tú vas a tomar represalias contra esa persona viene no piensa en tu mamá piensa en el toqueo pero él no pensó en su mamá él no pensó entonces después tú piensas que tiene la razón entonces cuando tú haces lo que lo que satisface tu mente y tu ira entonces viene viene el el como es el calma o el poco sabes que lo único que uno no puede arrepentirse de nada de lo que uno hace no sabe de que uno se puede arrepentir y estoy contigo con esta verdad que sí aquí voy con una pregunta es muy que quiero hacer te quería hacerte estaba loca por verte y hacerte esa pregunta dime si tienes que escoger de una mujer dominicana a una mujer venezolana cual tú que tú escoge mira mami tú sabes que quiero aclarar en estos días yo dije de la venezolana porque tú sabes dónde está mojito con el criollo diferente pero tú sabes que en el planeta no hay una mujer más bacana que la mujer dominicana la mujer dominicana sabe tratar a los tigres la mujer dominicana sabe la mujer dominicana en el final donde le pero como te digo ese día fue a nivel de una gente encantaría que en ese punto una venezolana que está en república dominicana en nuestro país aquí ok pienso que fue la mala pregunta más estúpida que pudo hacer porque lo hizo en el pachá de una venezolana a una dominicana cuando ella está en nuestro país huyendo de su país para acá y le estamos dando el aporte y viene a ser una pregunta venezolana que no está ella te dijo a ti entonces a toda la venezolana si te estamos dando el apoyo tú estás en nuestro país no traten de hacer competencia con la dominicana porque no está porque de una manera u otra usted no me la van a coger para una cosa y ya a nosotros no tiene un hogar porque es diferente y si vienen para acá vengan positivamente y no vengan con odio a compararse con nosotras porque esta es nuestra tierra y no hay una dominicana más bella que nosotras entonces yo voy a decir algo que desde su tierra entonces y de allá si no tiran pero no nos tienen de nuestra tierra aquí de que cual dominicana o venezolana eso no está así que otros lo saben mujeres activen y digan lo que porque no está ya tú sabes mi amor ahora te voy a decir lo que es ahora te voy a decir lo que yo siento porque vi como te expresaste ahora yo te voy a decir en verdad lo que yo siento tú sabes que las otras respuestas son respecto de nosotros con el video mira yo soy un tipo de persona que para mí no existe raza para mí no existe por hoy para mí no existe vaina tú entiendo lo que a mí como te digo yo soy enfermo con la mujer prieta yo soy enfermo con la mujer blanca yo soy enfermo con la mujer gorda es que no tiene que haber esa tiradera es que no hubo yo entiendo que cada ser humano tiene 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 algo exactamente un aporte a algo en la vida porque estamos aquí por algo pero no estás diga que estén comparando que están aquí estén comparando dominicana porque tú estás en mi país pero ahora ya tengo una fantasía cuál oye mi fantasía sería tener una mujer de cada país de cada país en una vaina sí de acuerdo yo llegué en cuero china una china desde cada dominicana hay una tía de colombiana puertorriqueña de cada país una ecuador para todo la guayas y pagar y preñar a todos y tener hijos mundiales nosotros no conocemos de antes tú sabes más atrás que no vamos a hablar de eso ahora no conocemos de aterrar pero tú sabes que lo que pasa que la mente y la cosa positiva jalan y van van trabajando al paso mira como yo estoy aquí contigo ahora chile y no solamente eso que vienen muchas cosas buenas algo mejor que viene un nuevo en apple como viene un nuevo en la poquita figura en este segment para apoyarte con lo que aquí ahora mismo estoy en esta tienda yo quiero que tú escojas otra cosita dos paredes de paredes tenis creo que a ti te guste algo que está figurante teme aquí para darte lo mejor pero tiene que prometerme que que tú vas arriba para arriba para arriba para arriba ya mami te voy a decir el límite del cielo el límite del cielo vamos a trabajar muchas cosas buenas aquí está figura contigo ya tú sabes activa figura en la casa de ustedes saben mi amor es bello figura activa siempre y recuérdense que todos los viernes por relambia fm la hora de figura de 5 a 6 me gusta eso mi amor casi estoy allá contigo te quiero oye que lo que se le quiere agradecer a los tigres que están apoyando el proyecto los perros de capeca pelayo parque grosso el sabanero la croqueta el huertito de nosotros la rima y si el mini un día 58 el que produce mi hermano de allí está ganando por ahí ale el patrón estoy llegando con lo que son huevos y es un sinnúmero de vainas y comienzo mencionarte vaina no termino porque tú sabes que lo de nosotros también vamos a ganar los tenis vamos a agarrar que más quiero que aquí lo que hable no es si quiere esa y vamos a darle con un par de tenis también ya tú sabes figura activa ya tú sabes mi amor ahorita estamos y viene mucha cosa buena ya ustedes saben lo que viene ahora una tiradera picante pero esto es una tiradera de que es fake de que es falsa esto es algo real como tiene que ser para la gente falsa que no valen nada que son invisibles ya tú sabes pero a que no soy chiquita de guay ando con y si ando con la rima ando con la merma trajimos las figuras para la favela con los perros capés tú sabes que lo que ahora me dicen halloween porque lo que estamos haciendo es movie llego para que darda le prende